Radio Sur de Los Ángeles, hoy hemos recibido vadillas, así que falta solamente que llegue José Miguel. ¿Cómo estás Patricia? Bienvenido. Muy bien pues, gracias. Nuestro precandidato a la Alcaldía de Los Ángeles. Así es. ¿Cómo va la recepción de la gente? Bien. Es muy importante porque en esta época la gente le cuenta a ustedes las cosas que necesita. Sí, claro, de todas maneras. Después nos falta el candidato que sale a la expresión de eso, que es su obra. Bueno, como consejero regional siempre... Ustedes están al tanto, siempre de lo que están haciendo. Sabíamos todos los problemas que podían haber, cómo se podía solucionar, cómo asesorábamos nosotros y orientábamos a la gente. Pero fíjate que la recepción es buena. Yo sé que a todos los candidatos les va bien. Uno le pregunta al candidato, no, sobre el bien sube. Pero fíjate que en ese sentido nosotros hemos estado bastante cautelosos. Ya tenemos muchas campañas encima. Hemos ganado tres campañas en este periodo. Por lo tanto ya conocemos más o menos cómo se maneja, cómo funciona este sistema. Pero la sensación que hay de la gente que se te suma, que no la conocíamos, que nunca se había sumado a una campaña. Es muy buena. Todos los días tenemos experiencia novedosa. Recién comentaba, daba con Héctor, digamos, a Ami Libi. Tenemos un trabajo de años con Ami Libi. Y proyectando también el trabajo que día a día, o mes también, llegan nuevos, no son socios, son usuarios. Donde se están capacitando en Ami Libi. Y ya son más de 30 estudiantes o alumnos que tienen ellos donde lo están enseñando cómo desembolverse precisamente en el ambiente. Por el problema serio que tienen. Y íbamos caminando y de repente un señor se nos acercó y empezamos a conversar. Y le dije, no, ¿dónde lo he visto? Y resulta que este señor no lo veía del año 92 cuando yo trabajaba en Cabrero. A mí. Y se me acerca porque él era conductor de los buses JB de nuestro amigo Becerra. Y ahí mi amigo Patricio, yo viajaba todos los días a Cabrero, a la planta, a la mesa, a la de ahí. Y yo trabajaba y ahí empezamos a conversar. Entonces, experiencias como esa me pasan todos los días. Así que la sensación es muy buena. Y más contento aún todavía porque lo que el Partido Social Cristiano, hace dos meses atrás, se habían comprometido a apoyar a Patricio Adí hasta el 27 de octubre. Todos sabemos que el Partido Social Cristiano no es lo mismo que el Partido Demócrata Cristiano. Porque andan unos maldadosos. No, no, no. Andan unos maldadosos por ahí confundiendo a la gente. Estos sí son cristianos. Este es un Partido Social Cristiano. Claro. Que nació bajo el aldero de la Iglesia Evangélica. Y que ahora tiene el abanico abierto de todas las tendencias religiosas, políticas, que quieran sumarse al trabajo. Claro que sí. Por los principios y valores que tiene el mundo evangélico. Y se ha sumado mucha gente de todos los sectores políticos. Y eso no ha ayudado bastante. Y lo que se dijo dos meses atrás, se reafirmó el viernes recién pasado, el viernes 28 de junio, donde nuevamente vino Yanina Contreras, que es la presidenta regional, junto a Francisco Muñoz, que es la diputada y esposa del vicepresidente nacional del Partido Social Cristiano. Donde reafirmaron que el precandidato que llegan ellos hasta el final es a Patricio Padilla Corré. Por supuesto. Por la trayectoria política, por la historia con el papá político también, con el trabajo de consejero regional y por los principios. Así que muy contento. Yo todos los días que puedo, le doy gracias a la gente porque confían. Y lo más importante es que se sienten identificados con Patricio Padilla por su sencillez, por el trabajo en terreno, por la sostenibilidad con la gente, porque he nacido y creado. Porque acá en Los Ángeles, tú sabes que... No hay un problema que casi nadie es de aquí. Claro, lo que pasa es que todos han nacido acá porque no tienen maternidad en los otros hospitales de la provincia. Claro. Nacen en Los Ángeles, pero viven toda la vida en otras ciudades. Entonces, Patricio Padilla no, Patricio Padilla nació acá en Los Ángeles. Y se crió en toda Los Ángeles hasta el día de hoy. Exacto. Porque eso es muy importante. La gente dice, pero ¿y qué nos importa? ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana al alcalde le dice, no, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacer un edificio, vamos a venderle al razzapiento mejor y vamos a venderle porque vamos a hacer un edificio. Y me dice, momentito, momentito. Oye, desde que uno anduvo en triciclo ahí, hasta que por los ríos en la plaza, y ahora disfruta paseando hijos y nietos y qué sé yo, y los autos de pedales que los sacaron, que los echamos de menos. Oiga, y la plaza de pedales que es importante, es un centro de vida familiar, y me lo van a venir a apodar, a cambiar, a hacer otro tipo. Entonces, ¿eso le importa al angelino? Y por eso queremos que nuestro alcalde sea de Los Ángeles. Porque le importen nuestras cosas. Y lo que es más triste, tenemos historias de personajes que han sido alcaldes de Los Ángeles, que han sido parlamentarios de Los Ángeles, que han sido diputados y senadores, y tenemos casos fresquitos que se han ido de Los Ángeles. Y después vuelven para apoyar esta campaña, y los otros simplemente se fueron, o hay un senador que se fue, que fue después constituyente, y se olvidó de Los Ángeles. Y no le importó toda la votación que se corta. Entonces, la gente, por favor, tiene que tomar conciencia que no necesitamos nosotros autoridades que no son de cabo los que primero no tienen identidad. Segundo, no tienen el compromiso que tienen. Exactamente, porque le interesa la ciudad. Y el compromiso en los sectores populares que hemos visto que se han de los nágros chicos. Entonces, lo importante es que uno tiene domicilio conocido, siempre ha sido acá, y nunca ha pensado en irse. Entonces, a mí me molesta mucho porque tenemos senadores que no son de acá de la zona. Y acuérdense que en dos años más van a aparecer todos, y ahí uno se molesta. Entonces, por eso, ojalá, Dios quiera, y bueno, y la gente que elijan, gente de acá, nacido y... No solamente estamos ahora en temporada de ir viendo quién va a ser nuestro próximo alcalde, sino que también vamos a elegir otras autoridades. Sí. Por favor, pongamos un redobo, que sean de aquí, por favor. Justamente. Que sean de aquí para que les interese lo nuestro. Los consejeros regionales, imagínate, tenemos consejeros que se la juegan por otras comunas porque son de otras comunas. Que es válido, ¿te fijas? Pero nuestras autoridades, los alcaldes, y ya en el próximo año, no en el año y medio más, vamos a tener nuevamente... Nuestros concesales también. A diputados también, el próximo año, que sean de acá de Los Ángeles, que sean de nuestra zona, y lo mismo que los concejales, los concejales, los consejeros regionales. Así que tenemos que, de una vez por todas, preferir lo nuestro. Exactamente. Lo mismo que cuando yo estoy en el marzo, cuando yo, donde vivo, tengo un negocio en la esquina, trato de impulsar el negocio en la esquina porque es un vecino que está tratando sus hijos. Y no el holding de Santiago, ahí transnacional y cosas así. Fije, entonces... Eso tiene que ver con el centralismo también, el proceso de corticulado. El centralismo también nos afecta bastante a nosotros. No, le toca a tu tema, que a mí se me paran los pelos. El centralismo que tú dices. Tenemos centralismo en Santiago, pero también tenemos centralismo acá en la región, en Concepción. ¿En Concepción? Sí. Ahora, yo no sé cómo andaremos nosotros en Los Ángeles el proyecto de Birkenco, donde también puede que haya centralismo de parte nuestra aquí, capital provincial, y resulta que Birkenco que hay mismo, Ocha Callal. Justamente. Tenemos que darle, por eso yo sí, dentro del trabajo que tenemos nosotros para cuando seamos alcalde, es sacar el centralismo en Los Ángeles y sacar y darle fuerza a nuestras delegaciones. Tenemos cinco delegaciones. Tenemos que hacer una sesión al año, aunque sea, en nuestra delegación. Me quiero sesionar ayer. Acerquímonos a la gente, si la gente de Santa Fe, la gente de San Calo, la gente de Salto de Laja, no vienen a las sesiones del Consejo de Los Ángeles por tiempo o por recurso, pero si el Consejo Municipal se traslada, no sé, por la delegación de Salto de Laja o la delegación de San Calo, la gente va a participar y le va a dar los problemas, y mismo el alcalde, junto al Consejo, los problemas que tienen. También sería interesante que cuando sea alcalde haya una oficina para los concejales. No, pero que, mira, mi hermano es concejal, yo a mi hermano ya, cuando comenzamos discutir, porque yo le digo a Daniel, Daniel, ustedes son diez concejales elegidos por la gente. Claro. Ustedes tienen toda la obligación de exigirle al alcalde que tenga una oficina, antiguamente tenía una oficina y una secretaria. Claro. Ahora no tienen nada. Nada, no tienen dónde atender la gente. Mi hermano, cuando yo era consejero regional, muchas veces nos juntábamos en la oficina nuestra y yo la golo de gente, mi hermano me acompaña, aquí al frente, en la mesa, en la plaza de armas, donde hay una mesita para hacerse, donde se juega ajedrez. Con ajedrez. Ahí nos juntábamos con los vecinos. Entonces, inaceptable que el alcalde no se preocupe de tener al consejo que es una entidad colegiada elegida por el pueblo, no tengan una oficina para juntar la gente. Si no estoy hablando de una oficina para cara concesal. Son condiciones mínimas que es una autoridad comunal. Mira, en Mulchén no hay problema, en Cabrero no hay problema. Entonces, ¿por qué Los Ángeles no se preocupan si no se preocupan de subconcejales que son los que votan los proyectos? ¿Tú crees que se van a preocupar de la...? Porque no es ese su interés. Eso lo sé que... Buena pregunta. Yo iba a ir por el centralismo, pero sí, bueno, haciendo ver el tema de que... En Concepción definen por dónde va a pasar una ciclovía en Los Ángeles y la pasan como el que ve el trazo y dice, ah, mira por aquí viene a venir a tirar la ciclovía, pero el señor no bajó a mirar que si mira para el frente está el cuerpo bombero. ¿Cómo va a pasar la ciclovía por el medio de estacionamiento de los bomberos? Pero lo hicieron porque el tipo que diseñó la ciclovía no tiene idea que estaba el cuerpo bombero al frente. ¿Por qué lo hacen en Concepción? ¿Lodito? Alguien miran y dicen, qué importancia tendrá el hito, ¿no? Padre que ninguna. Ajá. Tenemos ciclovías que se sobreponen a las veredas. Recién andaba yo aquí en la avenida de Orilla Vistar frente al cementerio y me doy cuenta que en una parte ahí se estuvo de la Cataluña vengo caminando y vengo por la vereda y de pronto la vereda la cruza la ciclovía porque después la vereda viene y tiene que irse a la orilla porque está el paradero para esperar el colectivo la migra o lo que sea y yo tengo que cruzar la ciclovía. Acá en calle Tucapel la avenida Tucapel con Mendoza pasa lo mismo viene la ciclovía y de repente dobla a alguien se le ocurrió que doble y acapar el espacio que tenía la vereda y no hay vereda para el pobre caminante que cansado va Hay un tablero eléctrico al lado No, no, si no hay nada no hay nada Ah, esa es la otra en Valdivia en Valdivia no estás en Mendoza hay una curva de la ciclovía y no hay ninguna razón para que aca esa curva no haya una tapa alcantarillada no hay nada simplemente no hay vereda y anda a pisar la ciclovía porque te empapelan ¿Cuándo dejó de tener importancia el peatón? Bueno en algún momento Bueno esas son cosas del centralismo que la nos hacen los diseños en otra parte Ay se cacaría mucho por estos días respecto de digo cacaría perdón con un poco de de desdén respecto de una circunvalación norte que para mi entender hay más buen interés en afectar al ejército que en hacer esa circunvalación norte perdón ahora una circunvalación ¿Quién la está diseñando y echando a andar? ¿La están haciendo en Concepción? Si al final nosotros no tenemos que tocar en eso y cuando pero nosotros ¿Qué necesitamos? Necesitamos oye recupémonos de conectar Palligüe que está medio aislado hace tiempo nuestras avenidas Vicuña que es Maquina no llega a ninguna parte Ricardo Vicuña no llega a ninguna parte conectemos las avenidas por lo menos pero no lo entiendo o sea las prioridades las dictan en Concepción allá nos dicen qué es lo que necesitamos nosotros bueno pero hay que el centralismo claro el centralismo pero tiene que ver una autoridad que se empodere que diga oiga momentito yo necesito con proyectos con documentos con ingenieros de tránsito y que vayan viendo el plano regulador hay un ingeniero en tránsito yo sé que hay un departamento de tránsito pero no acá hay un ingeniero de tránsito es que otro problema que tenemos aquí es que por eso te digo nosotros tenemos que tener un ingeniero de tránsito claro no un arquitecto u otro especializado yo me mando un proyecto para acá que es lo que ellos están viendo lo mejor para nosotros nosotros tenemos que tener nuestra posición de que diga esto no es el uno de tránsito el sistema es que tú tocaste del destacamento el destacamento no es solamente que tiene un sitio aquí los ángeles el destacamento es más que eso es un apoyo social un apoyo para la emergencia tenemos los barros tenemos un sus pistas para que despeguen los helicópteros sí tenemos aquí todos sus martinarios todos sus sistemas claro y tenemos la central hidroeléctrica que son las que antiguamente para el 78 los que somos de los ángeles nos acordamos que ese era un sector crítico donde estaba protegido el destacamento o sea hay una historia del destacamento de los ángeles los mismos jóvenes que están haciendo el servicio militar los soldados con Cristo las familias lo vienen a los ángeles y si cuándo tú que después se va el destacamento y hay un proyecto inicial que era más amigable ese proyecto lo dejaron de lado y ahora están trabajando otro proyecto entonces si el día de mañana nosotros tenemos la posibilidad y vamos a tener que rediseñar redestudiar lo vamos a hacer nosotros tenemos que proteger nuestro destacamento de los ángeles que históricamente le ha dado vida a nuestra ciudad y es el que sale a ayudarnos cada vez que estamos en problemas y eso es es más que un terreno entonces nosotros lo tenemos al lado nosotros cualquier emergencia ya lo vimos con las inundaciones lo vimos con los incendios se llamaba de la delegación teníamos puesto mando aquí el destacamento entonces de repente uno no entiende qué mentes pensantes hay donde en vez de darle todo nuestro respaldo y apoyo a nuestro destacamento y a la vida la circunvalación es muy necesaria es tremendamente necesaria todos estamos de acuerdo que es necesario pero tenemos que hacerlo pensando en no dañar ni afectar el primer proyecto pasaba un poco más antes yo no sé por qué se cambió por lo que había don Víctor pasaba un poco más un poco más un poco más y de hecho uno mira el trazado y es mucho más lógico que sea un poco más entonces entonces si el día de mañana yo no sé yo lo único yo sé que ya estaba aprobado estaba diseñado pero si el día de mañana podemos llegar a un acuerdo ahora pregunta si hizo alguna consulta ciudadana se preguntó mire se han hecho encuestas en la plaza mucho menos importantes todos son importantes pero más relevantes si hizo alguna alguna encuesta se le dio la posibilidad que la gente viera a conocer qué piensan ellos no sé yo pregunto mire que yo sepa pero todos hablan de la participación ciudadana nosotros la autoridad le exigimos la participación ciudadana a toda esta empresa parqueólico parqueoltaico participación ciudadana con la junta de vecinos todo pero y este proyecto que es tremendo proyecto que es necesario para la ciudad si hizo alguna consulta yo no estoy de acuerdo porque era el más necesario para la ciudad en este momento es la pregunta si no sé si era hacer esa parte norte era la más urgente mira yo creo que está dentro de la prioridad sí a costo de que eso es lo que hay que estudiar y hay que diseñarlo con nuestros ingenieros en tránsito que vean cuál es la mejor opción para nuestra ciudad yo no estoy de acuerdo con el proyecto que quieren hacer ahora y ahora y yo no estoy de acuerdo y habría que preguntarse también si va a haber un ingeniero de tránsito por favor se lo pido hasta los semáforos nos los mandan en Concepción si eso es lo otro que sabe nosotros cuando estamos en el consejo regional decíamos que sabe el viejo perdón la expresión de Concepción que a las 7 de la tarde a las 5 de la tarde está la crema tú sabes vuelve las cámaras pero no sabe que hay por un colegio que está un poquito más allá y el otro colegio está más allá y que encima se le ocurre salir a la misma hora son cosas lógicas que uno no entiende por qué sucede pero no sucede el taco en la avenida de las industrias no la está mirando camino Antuco camino de Cerro Colorado camino de Esperar camino de Cerro Colorado es un taco todo el camino en ese viento el cruz Antuco el cruz Antuco yo no sé cómo da ese semáforo porque a veces da verde da rojo rapidito y alcanza a pasar un auto el de Santa Vara cuando uno viene de Santa Vara de la tarde acá ahí pasan 3 justamente súper bien informado es y es pero lo sabe el tipo de Concepción bueno es para saber cómo está el tránsito en Concepción para saber más o menos si se hagan tendrán tiempo a ocuparse los ángeles por favor se viene ya el arreglo del Odeon que está en la Plaza de la Bucanía con recursos ¿puedo decir la empresa? por supuesto de CMPC mira que están aportando unos millones de pesos para arreglar el techo del Odeon porque hay un compromiso que fue compromiso que está en compromiso que sigue siendo compromiso de buena voluntad y no se ha hecho nada pero ahora les comento a los amigos de la población de Odeon yo en reunión con la Presidenta de la Justa de Cieno nuestra amiga Lilian Pizani donde ya nos dijo que la CMPC y gracias a la empresa privada van a arreglar el techo yo voy para allá para la población de Odeon y vuelvo al año 75 cuando vivía ahí y corríamos jugábamos al contra huevo está igual entonces ahora se van a hacer una reparación ahí al techo y de poquito se van a ir arreglando el otro perdón y ahí yo me acuerdo que el destacamento hacía bandas justamente los domingos los que somos nacidos acá nos acordamos lo hemos vivido acá al frente de la radio está donde estaba el antiguo internado del Liceo de Odeon hay un para mí perdón que yo soy un crítico de la arquitectura hay un cajón sobre unas patas chuecas que hicieron ahí donde funcionó un museo que se llamaba Artequín y ese era un museo un aporte de CMPC así es se fue inclusive vino el gerente si me equivoco de CMPC a la inauguración sí pero a la hora de decir Chavo no dijeron nada simplemente sacaron las leches y me mandaron a cambiar también desapareció de la ciudad la Universidad del Bío Terrible Universidad Estatal y nadie dijo nada tras la paletada nadie dijo nada cosas importantes que han sido pérdidas para la ciudad pero nadie dijo nada yo estuve conversando el mes pasado con Faylan y de hecho siempre conversamos no estamos mandando información porque tenemos que ver cómo recuperamos la universidad y importantísimo pasó por un tema de infraestructura de arriendo pero no se hizo ningún ningún trabajo municipal con con la universidad de ver cómo se podía trabajar para que no se vaya se fue se han cerrado muchas universidades la república igual después la del Bío Bío bajó a instituto profesional y se están yendo nuestras casas de estudio y nadie hace nada ¿qué hacen las personas públicas? que se nos van los chiquillos de Los Angeles ¿cómo van a estudiar afuera? o ¿cómo poder estudiar Los Angeles es lo que hay? y no se puede muy difícil entonces yo creo que aquí en el fondo el gran papá que tenemos y la ciudad es el señor alcalde que tiene que preocuparse de su gran familia que somos todos los angelinos sino por los institutos profesionales que están en nuestra ciudad de Malda Universidad de Concepción que está desde años acá en todas las casas de estudio que están teniendo nuevas carreras Los Angeles ya no sería nada si no fuera por los privados si no fuera por los privados ¿dónde estaríamos? exacto don Patricio Vadilla sé que el tiempo es corto así que le pregunto si tiene algo para ver antes que nos vayamos por favor expréselo porque sé que usted anda corriendo yo solamente quiero agradecer a la gente que día a día se está sumando yo estoy como precandidato uno es candidato cuando se inscribe en el server ante nadie esto tiene que solo carácter informativo y agradecer nuevamente al Partido Social Cristiano que no es lo mismo que la democracia cristiana por favor yo tengo hartos amigos pero son partidos políticos distintos y agradecer al Partido Social Cristiano por la confianza por el compromiso y lo más importante por la cercanía que tenemos con los principios con los trabajos que queremos desarrollar es el que me estén apoyando así que yo agradecer a la gente que se siente identificada con Patricio Vadilla de seguir trabajando juntos de seguir y recuperar a nuestra tan querida ciudad como es Los Ángeles muchas gracias por supuesto a Radio Sur por favor su casa por aquí así que cuando quiera hermano muchísimas gracias hasta todos adiós